Continuamos con el curso de Spring Boot y esta vez lo que vamos a intentar hacer es realizar lo que sería la implementación completa de un API REST enganchado contra un repositorio. Si recordáis en el último vídeo estuvimos viendo cómo realizar el proceso de integración e inyección de dependencia de un repositorio directamente dentro de un controlador. Entonces en este caso lo que vamos a intentar hacer es poder realizar la implementación completa de este controlador en base a ese repositorio. Pasamos directamente al código para que lo veáis. Esto es más o menos donde nos habíamos quedado y lo que tendremos que es empezar a introducir lo que sería la parte del resto de los métodos que necesitamos. Entonces vamos a tirar por el POST. Vamos a meternos aquí directamente, vamos a meter en la arroba POST, POST MAPPING, vamos a meterlo aquí. Tendremos que evidentemente traernos la clase del POST MAPPING. Y a partir de aquí tendríamos que meternos con la parte de la implementación. Evidentemente en este caso, lo que nos van a pasar es un alumno, pero tendrían que pasárnoslo a través de un request body. Request body. Evidentemente también tendríamos que meternos aquí directamente. Tendríamos que importarlo. Vamos a meterle también un arroba valid. Valid con mayúscula. Esto si no lo habéis utilizado alguna vez, es una clase de validación. Se supone que lo que va a hacer es validar si el contenido que nos están introduciendo es el correcto o no. Y se supone que a partir de aquí debería de devolvernos lo que son los datos. Entonces, en nuestro caso, si os dais cuenta, tendríamos un DTO que sería el dato. Este sería el dato que se supone que nos estarían pasando para luego poder guardarlo y poder hacerlo. Lo suyo sería crear una nueva clase de DTO que incluyera única y exclusivamente lo que es la cadena a la hora de poder guardar la información y meterlo directamente a partir de aquí. Entonces, esto sería lo suyo. Entonces, en nuestro caso, tenemos el alumno y lo suyo sería crear un alumno DTO, que sería el objeto que se supone que nos deberían de mandar. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Entonces, creamos una nueva clase en este caso. Le vamos a decir alumno, vamos a ponerle DTO así en mayúsculas directamente. Lo añadimos al repositorio, por supuesto. Vamos a traernos todo el código, realmente todo el código, lo que teníamos definido hasta ahora. Simplemente vamos a cambiarle el nombre, vamos a quitar todo aquello que tiene que ver con las entidades, es decir, ni el Entity ni el Table tienen aquí ningún tipo de sentido. Aquí tendríamos que meterle el nombre de alumno DTO. No nos van a pasar ningún tipo de identificativo, pero sí vamos a colocar el resto de validaciones que nosotros queremos hacer al respecto. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Aquí sí vamos a colocar el tamaño. Vamos a ver qué nos sugiere aquí directamente esto. Vamos a poner aquí, validamos los apellidos. Y aquí directamente tendríamos que estar validando esto. Lo suyo sería, yo creo que al menos sería comprobar que no sea null. Vamos a ponerle como un not empty, podría ser, podríamos colocar un size, también lo podríamos llegar a colocar. Sí, un not empty, esto me gusta. Esto lo vamos a quitar de aquí y simplemente vamos a utilizar esta anotación. Vamos a ponerle not null, ¿vale? Y vamos a importar la clase directamente desde Yakarta, ¿vale? Y vemos que efectivamente los apellidos tienen que estar rellenados, ¿no? Entonces en este caso le estamos diciendo que efectivamente esto también tendría que ser not null, ¿no? Deberían de poder pasar estos datos inicialmente. Y aquí, pues eso, que la edad, por ejemplo, tiene que ser mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces si os dais cuenta, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un alumno de teo que se supone que sería el dato que se supone que nos deberían de estar enviando directamente a nuestro sistema, ¿vale? Entonces aquí en vez de recibir, como vemos aquí, un RequestBody alumno, sería en este caso un alumno de teo, ¿vale? Alumno de teo, ¿vale? Alumno de teo, ¿vale? Vale, vamos a importar la clase, ¿sí? Y a partir de aquí lo tendríamos más o menos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros a partir de aquí? Lo que deberíamos hacer, bueno, me gusta lo que me está devolviendo. Lo que es el... Vale, lo único que, claro, en este caso nosotros no tenemos un constructor dentro de alumno que nos permitirá de alguna manera poder establecer y poder devolver un objeto de tipo alumno metiéndole un deteo como base, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería modificar el alumno para podernos permitir hacer eso, para que cuando nosotros vayamos a guardarlo directamente dentro de la base de datos podamos directamente colocarlo. Vale, entonces vamos a ir a la clase alumno. Vamos a introducir aquí directamente un NOAS constructor. Vamos a ponerle un NOAS constructor, ¿vale? Vale, parece que no me está rellenando bien las anotaciones. Constructor, ¿vale? Vale. Creo que no me está dejando. Voy a intentar traérmelas, ¿vale? Voy a poner INBORG, NOAS constructor. Voy a intentar metérmela aquí directamente, punto. Parece que me está dando problemas con el tema de las importaciones y todo lo demás. Así que voy a hacer el constructor a mano, ¿vale? Voy a hacer un constructor simple a mano. Voy a llamarlo directamente alumno. alumno, alumno. Vale. Voy a decirle que es público. Vale. Luego, a partir de aquí, vamos a rellenarlo con los datos típicos, ¿no? Simplemente constructor sin parámetros y tal, con todo lo demás. Esto es correcto. Y luego voy a crear el segundo constructor, que sería public, alumno, al que se supone que deberían de pasarnos el alumno de Teo, ¿vale? Un alumno de Teo, ¿vale? Y aquí, bueno, todo esto menos el identificativo, que esto no debería estar. Y como veis, lo que estamos haciendo es creando un constructor sin parámetros y estaríamos metiéndole directamente aquí, como veis, un constructor con un parámetro, que sería el alumno de Teo, y estaríamos cogiendo los datos de alumno de Teo y metiéndolos dentro de un objeto de tipo alumno. Como lo estamos utilizando dentro de la función constructora, pues simplemente lo podríamos devolver a partir de aquí y ya está. Entonces, como veis, ya nos ha desaparecido el error que teníamos colocado nosotros aquí en el post mapping y podríamos tirar perfectamente a partir de aquí. Voy a intentar ir arrancando postman, ¿vale? Para que vayamos viendo un poquito las pruebas asociadas, ¿vale? Vale, por aquí lo tengo más o menos hecho, correcto. Vale, entonces teníamos el alumno repositorio, que sería este. Este sería el post, ¿no?, que estábamos realizando nosotros. Vamos a intentar ir arrancándolo, para así ver un poquito si arranca bien y no nos da ningún tipo de problema, que parece que sí nos da error, porque... Ah, vale, correcto. Seguramente será porque en el tema de los recursos... Se supone que esto estaría arrancado en el puerto 8081, pero en mi caso yo el puerto 8081 lo tengo ya copado. Voy a arrancarlo en el 8082. Correcto, y yo creo que con esto ya debería estar funcionando de manera correcta, ¿vale? Entonces vamos a intentar arrancarlo y a ver qué es lo que nos dice. Vale, esto debería estar arrancando correctamente, como veis, ¿no? Arrancado perfectamente en el puerto 8082. Entonces voy a venirme aquí directamente y voy a entrar aquí a definir las variables. Voy a ponerle que esto es 8082, ¿vale? En el local server. Vale, esto estaría correcto. Y me voy a ir al alumno repositorio y esto teóricamente debería de estar funcionando. Vale, alumno barra repositorio no existe. Vale. Vale, alumnos tampoco existe. Vale, pues voy a intentar coger aquí esto. La ruta que se supone que me estaría diciendo que sería esta de aquí, ¿vale? Alumnos repositorio controller. Entonces voy a meterlo directamente a partir de aquí. Tengo aquí, el curso de Twitch estaría aquí, ¿vale? Vale, entonces vamos a meter una nueva petición aquí. Vale, nueva request, correcto. Vamos a meterle list alumno repositorio. Vale, le vamos a meter aquí la ruta, ¿vale? Esta es la ruta que teóricamente debería estar funcionando guay, ¿vale? Vale, esto es correcto. Y aquí vamos a decirle directamente un http, dos puntos barra barra, localhost, dos puntos 8082. Y esta ruta debería estar funcional, ¿vale? Y vemos que ahora mismo me está diciendo que como que no lo reconoce de manera correcta. Es decir, no hay ningún mensaje predeterminado. Me está dando un 404. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no me estás funcionando bien? A ver, teóricamente aquí tendríamos que tener el resto de los controladores. Por ejemplo, el barra hello debería estar funcionando. Barra hello. Claro, ¿es posible que no lo haya reiniciado? Es posible que no. Por eso igual a lo mejor no nos estaba funcionando correcto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a reiniciarlo. ¿Vale? Esto se supone que debería estar. ¿Y ahora qué? ¿Me da celeste? No, no me lo está dando. ¿Qué te está pasando? Vamos a ir a barra hello. Hello. Vale, este sí está funcionando de manera correcta, ¿vale? ¿Por qué no nos está funcionando bien esto? Vale, el request mapping iría teóricamente hasta aquí. Ah, igual es porque me faltaba la barra. Vale, seguramente sea eso. Me estaba faltando lo que es la barra. Voy a colocar esto aquí. Le voy a meter aquí. Le voy a meter la barra al final, ¿vale? Y ahora ya, pues sí me debería estar diciendo que me está reconociendo correctamente esto. Vale. Esto lo voy a dejar en el vídeo para que así lo podáis ver exactamente cuáles son los posibles fallos que nos puede llegar a dar y cómo intentar resolverlos. En este caso lo que nos ha pasado es que nos ha dado un fallo de que no nos reconocía bien las rutas, simplemente porque no le estaba colocando la barra del final. Si vuelvo a enviar la petición, veis que nos dice, pues como que barra API, barra V1, barra alumno-controller no existía. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy utilizando o bien un get mapping barra o bien un post mapping barra, ¿vale? Por eso no me estaba funcionando bien, porque no estaba colocando la barra del final. Si ahora coloco la barra del final, se supone que estaría funcionando de manera correcta. Bueno, correcto. Vale, entonces vamos a guardar esto. Vamos a crear una nueva petición en la misma ruta. Vale, añadimos una nueva petición a este nuevo curso, ¿correcto? Y vamos a ponerle createAlumnosRepository. Le metemos otra vez la ruta aquí, ¿correcto? Pero esta vez vamos a hacer la petición de que sea de tipo post, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A través del body tendríamos que enviar los datos en plano, en RAW. Tendríamos que enviar los datos en formato JSON. ¿Qué datos tendría que incluir aquí? Aquí lo que tendría que meter serían los datos del alumno de TO que yo he creado anteriormente. ¿Dónde teníamos el alumno de TO? Aquí. ¿Cuántos campos teníamos? Tres, ¿no? Sería el nombre, los apellidos y la edad. Entonces, colocaríamos entre comillas nombre. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Pepe, por ejemplo. Vamos a colocarle los apellidos. ¿Vale? Vamos a colocarle aquí SAN. Y vamos a colocarle la edad. ¿Vale? Y aquí no hace falta que entre comillas. Vamos a ponerlo directamente 45. ¿Vale? Entonces, si todo va bien, se supone que debería ser capaz de poder devolvérnoslo. Y vemos que efectivamente nos lo ha guardado correctamente. Identificativo 1, nombre, san y los, o sea, pepe san y la edad, ¿no? Que tenemos ya más o menos configurada. Entonces, significa que si yo vengo aquí, esto debería estar funcionando de manera correcta y no nos estaría dando ningún tipo de inconveniente. Y como vemos, efectivamente, nos está devolviendo un response entity de tipo alumno, que era lo que se supone que nos marcaba. Es decir, nos estaría devolviendo un código 200 directamente dentro del proyecto. Entonces, si os dais cuenta, por resumir de manera muy sencilla, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido crear un DTO que me permite poder enviar única y exclusivamente los datos que a nosotros nos interesan al servicio que nosotros estamos marcando. Hemos creado una nueva entrada dentro del controlador que maneje la entrada vía POST. ¿Vale? Y simplemente hemos dicho, hemos recogido eso, lo hemos validado y nos ha permitido poder enviar los datos directamente y sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? Entonces, se supone que con esto más o menos ya lo tendríamos hecho. Hemos hecho la prueba con POSTMAN y ha funcionado de manera correcta. Así que nada, en siguientes vídeos iremos colocando el resto de métodos que tenemos pendientes de hacer e iremos viendo todo lo demás. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.